¿Qué es lo que ha pasado en la Liga? Bueno, yo creo que hemos hecho lo que hemos podido, quizás no nos han salido las cosas bien, pero nuestra actitud ha sido buena y lo hemos dado todo. Nos han salido las cosas todo lo bien que esperábamos, pero bueno, yo tampoco diría que es un fracaso porque por lo menos hemos puesto ganas e intensidad, lo que pasa es que no han salido las cosas. Y otra vez una expulsión un poco rigurosa, ¿tú cómo la has visto? La expulsión es expulsión, nos ha pillado con la defensa adelantada, he intentado salir del área a cortar la jugada y he visto que él llegaba antes. He decidido meter la mano porque si metían otro gol ya la eliminatoria, faltando unos minutos que quedaban, se nos podía muy complicada. Y aún así, si no metían gol, pues a lo mejor algún balón o algo podíamos empatar la eliminatoria. Al final no ha sido así, pero bueno, la expulsión ha sido clara, ha sido mano y nada que decir. ¿Y el vestuario cómo está? El vestuario está jodido, teníamos puestas ilusiones en la copa, en llegar lo más lejos posible porque era un cuadro bueno, que no tocaba ningún grande por ahí hasta cuarto o semifinales. Y está tocado, pero esto es muy rápido y ya el viernes hay otro partido, hay que levantarse y pensar otra vez en la liga. Pues sí, la verdad que contentos, ¿no? Cada día no se puede eliminar a un primera división y además de la forma que lo hemos hecho, porque pienso que en el cómputo global de la eliminatoria hemos sido justos vencedores. Yo creo que en el partido de ida conseguimos un resultado y hoy hemos sido capaces de gestionarlo muy bien. Hemos mostrado solvencia defensiva ante un equipo con un potencial ofensivo importante y la verdad que contentos, ¿no? ¿Entrar en vuestros planes y eliminar un primera antes de la eliminatoria? Siempre cuando uno sale del terreno de juego intenta ganar los partidos, ¿no? Y a priori todo el mundo sabe que un primera división sobre un segunda es favorito, ¿no? Pero al final los favoritos se tienen que demostrar en el terreno de juego y yo pienso que la Unión Deportiva ha sido merecedor de pasar esta eliminatoria. Como en la ida ha sido expulsado el portero del Rayo, bastante curioso. Bueno, son situaciones que se dan en el fútbol, ambas creo que son más que justas e incuestionables. Una condicionó el partido, evidentemente, porque sucedió en un minuto muy pronto y tuvo que replantear el partido del Rayo Vallecano. Pero esta ha sucedido un poquito más tarde, pero bueno, las dos eran justas. Ahora por el Betis en Copa. Sí, sobre todo por nuestra afición, ¿no? Yo creo que es una afición que nos está dando mucho, que se merece alegrías y poder enfrentarnos en otra eliminatoria contra un primera división como es el Betis, pues evidentemente es algo bonito para todos. Sí, yo creo que ya dependíamos del resultado negativo de la ida después del minuto 7, que a Dani lo expulsaron y esta vez más de lo mismo. Sí que hemos intentado ponernos por delante lo antes posible, también con un poquito de tranquilidad. Pero bueno, el equipo lo importante es que ha dejado la portería a cero, lo que pasa es que no ha sido suficiente ese resultado. ¿Supone un poco un fracaso que haya en la primera ronda de la Copa? Sí, para nosotros contábamos muchísimo con esta Copa, queríamos dar un gran paso, pero bueno, sí que es una pena que en la primera ronda no se haya eliminado. Paco Gémez ha contado más que nada con los suplentes hoy, ¿da un poco de miedo el hecho de que a partir de ahora no cuente tanto con vosotros? No, nosotros tenemos que estar en disposición del míster para cuando él lo decida y nada, aquí todo el mundo trabaja al 100% y si el míster decide que tienen que jugar en Copa de Reyes los que han jugado hoy, pues bueno, ha intentado demostrar lo mejor posible y si tiene que ser durante la liga, pues más de lo mismo. ¿Y un partido más? ¿Ha habido una acción un poco rigurosa esa expulsión de Rubén? Sí, hemos tenido mala suerte, ya nos pasó en la ida como te he comentado antes, esta vez nos ha vuelto a pasar, nos hemos quedado con 10 jugadores y la verdad que ha sido una pena por no pasar la siguiente ronda. Bueno, sabíamos que era complicado, pero no imposible, yo creo que teníamos un resultado a favor y al final, pues bueno, hemos conseguido mantenerlo y hay que estar contentos. ¿Otra vez como en la ida ha sido expulsar el puerto del rayo? Sí, como en la ida, pero bueno, esta vez fue un poco más tarde, yo creo que nosotros fuimos en la ida merecedores de marcarlo con algún más, pero el resultado fue corto y bueno, aquí fue totalmente diferente, yo creo que el rayo apretó muchísimo la primera parte, lo pasamos a puros, pero bueno, yo creo que el equipo de nosotros ha hecho un trabajo espectacular defensivamente y hay que estar contentos porque hemos pasado la ronda. Es una buena racha a seguir así en liga. Sí, está claro, yo creo que esto también nos sirve para coger morale en la liga, para seguir creciendo, para intentar llegar al Molinón y sumar tres puntos más y bueno, esperemos que la racha siga. Sí, la verdad que siempre es importante pasar junto a primera división, para nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero bueno, veníamos con un buen resultado, yo creo que en 1-0 nos daban muchas posibilidades y bueno, se ha visto que en ningún momento nos hemos perdido la cara al partido y que bueno, hemos perdido hacer un poco más tarde. ¿Os esperabais pasar? ¿Ha sido una sorpresa para vosotros o cómo? No, yo creo que cuando un equipo viene con una racha como la que veníamos nosotros también, sabíamos que iba a ser difícil, le teníamos bastante respeto a un equipo que también está haciendo muy bien las cosas, pero hombre, estar 7-8 jornadas casi sin perder, pues te da mucha moral, mucha seguridad y yo creo que hemos venido al campo sabiendo que si hacemos las cosas bien íbamos a pasar. Y otra vez, curiosamente, ¿cómo es la ida al porteo del rayo expulsado? Sí, son jugadas curiosas, yo creo que bueno, nos ha favorecido en esas dos acciones puntuales, yo creo que más allí, porque conseguimos el marcador que se desnivelase, pero bueno, yo creo que son acciones del fútbol y bueno, es el riesgo que se corre. Muchas gracias.